Hey que onda, soy Francisco, bienvenidos de nuevo a mi canal y el día de hoy estoy en el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya me voy por quien sabe cuanto tiempo a Europa, me regreso para allá. Y bueno pues ahorita decidí hacer un vlog de mi día en el aeropuerto para que me acompañen en mi viaje y vean pues todo lo que hago. Por eso ya voy a desayunar y pues espera mi próximo vlog. Hey que onda pues ya estoy en el aeropuerto de Cancún, aquí esperando mi comida, ya documenté. Fue un drama con las maletas porque como siempre me pasé del peso un exceso, pero pues ya que le vamos a hacer. Ya quiero abordar, ya me quiero ir de aquí, me hace demasiado calor, demasiada gente, la comida no llega, tengo hambre. Pero bueno ya falta poco para mi otro vuelo y de ahí a Bruselas. Entonces ya más adelante nos volvemos a Brasil. Buenos días, ya llegué por fin a Bélgica, ya voy a dejar mi maleta, es enorme todo el vuelo y ya ayer no grabé nada porque era un show con toda la gente. Bueno ya, mejor el día siguiente ya que esté mejor y ya por fin llegué. Acabo de salir de la estación central y ahorita estamos buscando un banco y ver dónde vamos a desayunar. Estoy con una amiga, pero ya no quiere salir en el video, entonces nada más me grabo yo. Y ahorita vamos a entrar a las galerías, que son unas tienditas, ahorita les enseño. Y hay de todo, hay joyerías, tiendas de ropa, de chocolates y pues está muy bonito, es mi primera vez en Bélgica y estoy muy emocionado. Al gatito les sigo platicar. Amigo. Clos de Tragón, acércí por la empresa deGrandamu Alicia Mdriaje ¡Asís maravilla! Sí, sí, sí. Avretez, tiendas del lavoro Acércí en customers Ay no, finalmente después de tanto caminar, llegamos al Manicampis, que es esta fuente que está aquí atrás, y me decepcionó un chogo, yo me lo imaginaba mucho más grande, pero bueno, ya llegamos por fin, ahorita vamos por unas papas, y luego a ver qué comemos, que ya nos cansamos de caminar por aquí, y ya está venteando y está haciendo frío, espero que no vaya a llamar, pero si está, hey hey hey, pues ya por fin nos cogimos nuestras french fries, que no tienen nada de french, porque fueron inventadas aquí, y descansamos un poquito, y ahorita queremos ir al átomo, pero se me hace que está muy lejos como poder ir caminando, entonces seguimos aquí en el centro, por las calles, todas las tiendas están en descuento, ya me compré mi souvenir porque tenía frío, no ha llovido todavía, que bueno, y pues aquí seguimos caminando y conociendo, a ver qué tal, a ver qué más vemos. Por supuesto, ya dimos con el centro comercial. Bélgica es súper famosa por los chocolates, y aquí hay, de gran variedad. Qué rico, se ven deliciosos, yo casi no como chocolate porque no me gustan, o sea, sí me gusta, pero casi no se me antoja. Por allá en otra calle estaban los Godaiba, que se suponen que son de los mejores. Aquí es donde nos comimos nuestras papas. Y luego para allá está la central de trenes, la principal, la Gran Central. Ahorita acá se me atropellé un coche. Eras son las placas. Y este, y este es otro parquecito que se me hizo bonito. Y los Waffles, que también hay que probar uno, que pues aquí es el país de los Waffles. La verdad no se me antoja ninguno, como que están llenos de muchas cosas. Yo soy más, este, yo soy más al lado. Preferí las papas fritas. Como que lo dulce no es lo mío. Pero bueno, pues déjenme seguirle aquí, al rato les enseño a ver qué más hay de Bruxelles. Pues está muy bonito Bruxelles, pero ya estoy devastado. Ya quiero buscar un lugar donde sentarme. Estaba buscando como un parquecito, un jardín. Nunca di con ellos, como que están más lejos de aquí. O de plano, no supe leer el mapa. Entonces, ya me regresé a Grand Place, que fue donde empecé a ubicarme. Y pues yo creo que iba a tomar un cafecito, igual iba como un Waffle en contra de la dieta. Y este, y vean, ay no, vean esta tienda. Aquí, Bélgica es muy famosa también por los, los encajes. Miren qué bonito parador. Una viejita que está haciendo como un pelado. Bueno, ya me dio miedo porque está muy real. Este, no, pero bueno, última, última vista que ha a Grand Place. No quiero que se me vayan a aburrir luego. Espero no estar siendo muy repetitivo. Yo quisiera estar grabando todo, pero luego va a estar muy largo el video. Es muy imperial. Me recuerda mucho a Viena, en algunas cosas. ¡Gracias!